Pero todo terminó, este amor se acabó Y tú te creíste que yo me quedaría Llorando sola y triste en un rinco que lo diría Que me la paso bailando, toda la noche gozando Que yo estoy curada de tu psicología Mande pa' la tumba todo lo que sentía Y me la paso bailando, toda la noche gozando Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taqui-taki, rumba Oh, 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 oh Ay, no siga el flow Dices, quería yo olvidarte Y de tu mente borraste Vuelve a ti a mamá Malo perro infel No me supiste querer Y ahora quieres volver conmigo Malo perro infel Otro disfruta mi piel No quiero volverte a ver Caruche, caruche No quiero ver No quiero ver No quiero ver Gracias.